El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que en las últimas horas se ha intensificado el proceso de desgasificación en el volcán Chaparrastique en San Miguel. Asimismo, indicó que las imágenes infrarrojas reflejan que no hay evidencia de emanación de material con alta temperatura. Por esa razón, Protección Civil recordó a la ciudadanía que aún se mantiene la alerta naranja emitida en la zona desde el 29 de diciembre de 2013, fecha en la que El Coloso hizo erupción. Las comisiones departamentales municipales y comunales de Protección Civil se encuentran activas y al servicio de los ciudadanos de las comunidades aledañas.